Hola amigos, ¿cómo están? Aquí tu compañero Goku, el más pro, como siempre. Después de unos días de descanso, como siempre, esperando para analizar lo que fue el capítulo 104 de la saga de nuestro querido amigo Kenny Rivera, y como siempre, te voy a dar explicación de lo que ha sucedido y también, como siempre, unos mini spoilers, y hablar de lo que se viene del capítulo 105, que creo que todos están muy bien interesados, como cada sábado que sale el capítulo de nuestro amigo. Entonces, vamos a recordar por unos momentos qué es lo que ha pasado en este capítulo y qué es lo que va a pasar en el 105 también, así como respondiendo algunas preguntas concretas, las cuales tienen bastante importancia para el desarrollo de los demás capítulos que se vienen. A ver, nos pudimos dar cuenta de que este Daruma, o Evil Daruma, como les voy a decir, Daruma maligno, sí es el Daruma original que existía. Muchos van a decir que es una especie de poder, pero en sí sí es el Daruma original, porque es el dominio de la sabiduría Ikari que se separó del cuerpo de Daruma que está ahora, no el anterior. Entonces, esto quiere decir que este se ha formado por toda la acumulación, absorción de almas que pasó, pero es otro Daruma, por si acaso, es la parte maligna de Daruma. Así como, no sé si ustedes recuerdan, caballeros zodiacos donde existían, el caballero géminis, ¿no? Existía el caballero Kanon y Saga. Saga era la parte bondadosa y Kanon era la parte maligna. Al principio era como una especie de sombra, ¿no? Una energía, pero al final se dieron cuenta de que era otra persona de carne y hueso. Entonces, en este aspecto es lo mismo. El Daruma es la esencia, pero que quería dominar al cuerpo original, ¿no? Y a eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Se dice que el Daruma había aceptado la unión de Ikari. Es por eso que este era tan poderoso, ¿no? El Daruma verdadero quiere destruirlo todo. O sea, Evil Daruma, esa es su función. Lo quiere destruir todo porque es malvado. Inclusive a Saru, que es el rey de las bestias, ¿no? Ya que este le robó el 10% del poder. Y Saru solamente se quedó con el 5%. La dimensión donde estaban peleando, ya, era una dimensión alterna. Pero que todo esto estaba dentro del cuerpo de Daruma. Porque a pesar de las grandes técnicas y todo. Esto le estaba haciendo daño por fuera al verdadero Daruma, ¿no? Quien estaba en un estado de shock, ¿no? Que estaba inmóvil, ¿no? Entonces, Daruma dominó la bendición de la muerte, ¿no? Y estaba en inmortal 7. Eso era porque este Daruma, Evil Daruma, era inmortal etapa 4. Pero, más el 10% de Saru ya se volvió, pues, etapa, etapa inmortal 7, ¿no? Imagínate, 3 niveles más, solamente con el 10% de Saru, ¿no? Entonces, Saru fue lastimado, ¿no? Increíble. Lo que nunca antes había pasado. Pero bien, el spoiler pasado les dije de que Saru iba a ser lastimado. Y, digo, ¿sabes, no? De que Saru sí fue golpeado. Sintió, ¿sabes? El terror, así como es él, ¿no? También, Saru para eso se volvió un capullo para regenerar todos sus heridas, ¿no? Pero, Evil Daruma había dejado una sombra, ¿no? De todo eso, llamado Mehyun Yaksu, ¿no? Que atravesó a Saru, ¿no? Con los 6 corazones de sombra que este tenía. Saru usó el Genkai para liberar el máximo de fuerza que este tenía, ¿no? Y con eso empezó a mazocar a Evil Daruma. Lo empezó a hacer polvo, ¿no? Saru, este, también utilizó lo que sería, ¿no? La gravedad infernal. Que es una técnica muy, pero muy fuerte. Que aprisiona cualquier tipo de poder. Si es que este lo quiere lanzar. A lo mejor dicho, es como algo que no te deja moverte. Por así decirlo, ¿no? Que, y también este, Evil Daruma utilizó el Kaioken a 500 veces, ¿no? Usando un loto poderoso. Y Saru también. Ambos lotos chocaron. Uno era la esperanza de la vida. Y el otro era la esperanza de la muerte, ¿no? Estos hicieron una tremenda explosión de poder. Por lo cual ganaría Saru en este momento, ¿no? Entonces, para todo esto. Daruma había absorbido el poco poder de Saru. Y que este lo había devuelto. O sea, en esta explosión de poder de Saru. Había quedado bien, bien lastimado. También bien cansado. Y pensaba que lo había derrotado. Pero no fue así. Ya que Daruma Evil se había quedado. Inclusive comenzó a absorber el poco poder que este tenía, ¿no? Para esto, ya cuando Daruma iba a asesinar a Saru. Porque ya lo iba a matar. Este sintió que le estaban absorbiendo su poder. Y esto era porque Shi estaba que besaba a Daruma. Y estaba absorbiendo el poder maligno de Saru. Perdón, de Daruma Evil, ¿no? Ya que Daruma y el verdadero Daruma y Shi son pareja. Porque ya se ha visto claramente, ¿no? Algunos decían, no, que no es nada. Sí, es la mujer de Daruma también, ¿ya? Así que no se equivocan. Entonces. Saru derrotó a Evil Daruma con el martillo Kei. Ya que se estaba súper poderoso, ¿no? Sin querer. Pero acá ya hemos entendido y nos hemos enterado de algo muy probable, ¿no? Que era de que, sin querer, este Evil Daruma salvaba al verdadero Daruma cada vez que se utilizaba el dominio de la bendición de la muerte. Ya que es un poder muy alto que así nada más no es que el verdadero Daruma lo haya dominado a Kiri o no. Sino que este Evil Daruma, mientras iba creciendo más y más el poder con la absorción de almas, inconscientemente salvaba a Daruma también por esa parte, ¿ya? Entonces, Saru recuperó al final todo su poder, ¿no? Evil Daruma regresó a la normalidad ya que había sido absorbido todo el poder maligno que tenía. Y se volvió a unir al Daruma original, ¿no? Este, después de todo eso, la Sensei Luna le pidió a Leberatan que le enseñara ese poder llamado Genkai. Ya que no quería ser humillada nuevamente por estos tipos de mortales que llegaron del reino de Aurora, ¿no? Y en el flashback vimos, ¿no? Como Ryoma y sus hijos. No, perdón. Que Ryoma ha tenido hijos con Aurora también, inclusive. Y que Kitian Lein estaba muy contenta de que Leberatan sea una prodigio al poder dominar muchas técnicas, ¿no? Y ella le dio, pues, la lanza Dragón Tirano, ¿no? A Leberatan. Por lo que su padre Ryoma estaba muy sorprendido, ¿no? Ya que esta lanza Dragón Tirano es muy similar al martillo de Saru. O sea, estas dos armas son divinas. Y son muy, pero muy poderosas. Ahora, vamos a decir algunas cosas que pueden pasar en el capítulo 105. Ya que hace poco estaba conversando con Keirin. Hace muy poquito. Hace media hora, ¿no? Y también este rato en un par de preguntas, como siempre. Pero bueno. Nos dimos cuenta de que este Daruma Evil Daruma o Daruma Maligno era súper poderoso. Que si no hubiese sido por Shi, este hubiera derrotado a Saru. Sinceramente. Ya que Saru estaba muy debilitado y solamente tenía el 5% de su poder. Si no hubiera sido por Shi, sinceramente. Hubiese sido de que este Evil Daruma hubiera dominado al Daruma original. Quedarse con su cuerpo. Y ir a hacer el ser más perfecto y más poderoso que Shishia. Ya que quería destruir a los ancianos y recuperar el 85% de poder que aún le faltaba a Saru. ¿No? Que ha sido sellado. También nos hemos dado cuenta de que Aurora ha tenido hijos con Ryoma. También, por si acaso. Ha tenido varios. No que solamente Aurora lo esté dominando a Ryoma mentalmente. No, para nada. Ryoma se separó de Kitian Leigh. ¿No? Y vimos que quedaron como amigos porque Kitian Leigh le perdonó. Pero ya no era lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos Ryoma que Kitian Leigh estaba muy buena. No sé cómo las podido dejar, pero bueno. Entonces. Lo que a Leviathan le gustaba era ver a sus padres juntos. Así sea como sea, ¿no? Y por eso que a Leviathan es un ser muy poderoso ya que tiene el doble de meridianos. Es la primera hija de Kitian Leigh. Y es por eso que ella le dio la lanza Dragon Tirano. Ahora, yo estoy pensando bastante. Si es que la piedra hexagonal está dentro de la lanza de Leviathan. Puede ser una opción, sinceramente. Ya que no sabemos dónde está Kitian Leigh. Muchos han dicho que ha muerto, pero no. Yo le dije que no ha muerto. Que está en una etapa de suspensión inanimada. Recuperando sus fuerzas de la anterior batalla. Ya que sus guardianes están también así. Recuperando sus energías. Aún no se han recuperado de la gran batalla milenaria que había habido hace muchísimo tiempo, ¿no? Este capítulo estuvo, como todos los capítulos, muy bueno. De bastantes batallas, ¿no? Incluso es la batalla de Evil Daruma. Con Saru, ¿no? En la esencia de Saru. Que ha estado increíble, sinceramente, en este capítulo. Y bueno, pues amigos. Como les digo, ¿no? En el capítulo 105. Lo que se vendría sería de que... Daruma, bueno. Recuperara sus energías. Ya que ha quedado muy debilitado. Y que Leviathan y Luna entrenarán. Entrenarán para que esta sea... La Sensei Luna sea un poco más fuerte, ¿no? Y que busquen la manera de cómo poder ir al reino, ¿no? De Aurora a destruirlo todo. Porque lo que quieren es venganza. Ahora, porque el reino de Leviathan quedó destruido. Entonces tendrán que renovarlo nuevamente. Ya que ese es el reino donde Leviathan se independizó ella sola. Entonces, eso es así, pues, amigos míos. Ahora, vamos a ver... Este... Ahora, este... Algunos preguntan por qué Daruma no usa las técnicas de Goku, ¿no? Como son el Kaioken, la teletransportación y demás cosas. Él ya no tendría por qué utilizarlo, sinceramente. Porque ya son técnicas básicas. Aunque hemos visto hoy día que Levi y Daruma sí utilizó el Kaioken. Entonces, eso quiere decir que Daruma sí las puede utilizar las técnicas anteriores de Goku. Pero que no las hace, porque ya tiene demasiadas técnicas, ¿no? Con lo que es el cultivo, la bendición de la muerte y demás cosas. Ya son demasiadas técnicas. Entonces, las técnicas básicas como que han quedado ahí relegadas, ¿no? Aunque hemos visto que una técnica muy buena, por más que sea lo que sea, muy aparte del cultivo y todo lo demás. La técnica de Kaioken sigue siendo perfecta. Ya que ese Evil Daruma lo utilizó al 500%. Entonces, imagínense que el Daruma, siendo un Invertal tipo 6, tipo 7. Porque ahora, ahora ya este Daruma ya es rey emperador de 6 estrellas. Imagínense si llega rey emperador de 10 estrellas que utiliza un Kaioken al 1000, al 2000%. Uff, debe ser un desborde de poder tremendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, o sea, Daruma sí puede, sí puede utilizar las técnicas de Goku, ¿ya? No tiene nada de malo. Solamente que en ese momento no las utiliza porque ya las ve como, como, ¿cómo se llaman? Que no son efectivas en ese momento. Solamente utiliza algunas, nada más, nada más. Que están por ahí, ¿ya? Ahora también, es, ¿qué me estaban diciendo muy aparte? Yo le pregunté también a Kenny si es que, si es que la, Kitian Lee había conocido a, a, ¿cómo se llama? A Saru. Pero, Karen me dice que no. Que ella no lo ha conocido. Que se ha visto que, que en algún momento ha podido sentir una energía tremenda como la de Saru. Pero que Kitian Lee no ha conocido para nada a Saru, ¿ya? Esto tenganlo muy por seguro, tenganlo bastante en mente, ¿ya? Que no, no ha tenido ninguna clase de conocimiento acerca de la bestia del rey, de la bestia que es Saru, ¿ya, muchachos? Así que, es una pregunta que le han hecho y ya las tienen aquí. Ahora, como le dije, nadie le dije hace, hace poco. Que Kitian Lee no está muerta, estos tenganlo bien metido en su cabecita. Y que el capítulo 105 se tratará más que todo de buscar la manera en cómo ir a vengarse de todo esto que ha hecho Aurora. Y que ha destruido, pues, el, el reino de Leviatán. Ya, muchachos. Esto se va a centrar más que todo en el capítulo 105. Se les estoy avisando. Ya saben que el día martes siempre saca un capítulo random, ¿no? De preguntas y respuestas. Y que este, también el día miércoles se vienen los nuevos super spoilers, muchachos. Que ya lo saben. Y, bueno, ahora vamos a hablar un par de cositas. Este, algunos me están preguntando, este, o se están quejando mucho sobre mi amigo Vegetto. Pero que está pidiendo dinero, ¿no? No sé a qué se refirieron. Le pregunté a él. Y me dijo que era acerca del botón de unirse. Dice que YouTube ha cambiado las políticas. Y para que el botón de unirse tiene que pedir, ¿no? Que la gente se una a su canal. Pero él, o sea, no los está obligando, amigos míos. No los está obligando a que se unan directamente. No, ustedes son libres de unirse y apoyar al canal que ustedes desean, ¿no? Por ejemplo, el canal de Kenny, en ese tiempo había mucha gente unida que lo apoyaba, ¿no? En mi canal también hay gente unida en este momento que apoya lo que yo ayudo bastante a Kenny. Y todo lo demás, ¿no? Entonces, ha habido un error en lo que se trata de él, ¿no? De Vegetto que ha empezado de que está pidiendo dinero. No, no, no está pidiendo dinero, amigos. Sino que ha pedido que se unan a su canal, ¿no? Pero nada, solamente sobre eso. No se confundan, amigos. Vegetto es bien raro que pida dinero. La verdad no es mundo Dragon Ball, que ese señor siempre pide dinero a todo el mundo. Pero no, no es así. Y entonces, no se olviden de seguir la página de nuestro amigo Kenny Rivera. Osaru Púrpura, por favor, muchachos. No se olviden. Osaru Púrpura, la página de nuestro amigo Kenny. Donde sube los capítulos oficiales al Facebook, para que puedan verlo. Y en el que soy yo también se llama Fans de Kenny Rivera. Que también es un grupo de más de 34.000 seguidores. Ahora, algunos me han preguntado también por interno sobre el manga. Ya, yo les he dicho que iba a poner pausa. Procederamente hicimos el manga del 102. Y tocaría hacer el del 104. Pero yo les aviso esta semana, amigos míos. Y también sobre... Sobre de que cuando Aruma va a recuperar sus recuerdos. Yo ya le... A una sola persona nada más le he respondido. Pero les he dicho que tengan paciencia. Algunas preguntas son ya muy... Muy adelantadas como para responder. ¿No? Y deben entender que esas preguntas no se pueden dar así nada más. Perdón, las respuestas. Porque ya estarías... Este... Diciendo toda la trama de la serie. Una cosa son spoilers. Spoilers exactos que les doy. Tampoco les puedo decir todo lo que va a pasar en el capítulo, ¿no? Porque ya sería... Oye, ¿por qué voy a ver un capítulo si ya me están dando todo el spoiler del capítulo? No. Le doy un spoiler exacto de lo que me da Kenny, ¿no? De lo que él cree más importante, ¿no? Porque tampoco le voy a decir... Si Kenny me haría pues todo el guión del capítulo, ¿para qué? Ya no lo verían porque sabían... Hoy va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar... No, entonces se vería horrible, ¿no? Y tampoco jamás lo haría. Es para guardar la esencia de los capítulos. Les doy muchas gracias sinceramente a todos los que nos siguen. A mí, a Kenny. A todos los que nos mandan nuestros comentarios de... Felicitaciones. Este... De ánimo, ¿no? De seguir adelante. Ustedes saben que Kenny es el que hace todo el guión del video. Él edita sus videos, ¿no? Y las felicitaciones sinceramente son para él. No para mí tanto, la verdad. Aunque muchos me agradecen, ¿no? Que yo le ayude con los diseños. Pero es algo que a mí me gusta. Ayudo mucho a mi amigo Kenny. En esa parte de los diseños. Y como les digo, ¿no? El guión es netamente... Él es el gran creador de todo esto. Ustedes se divierten. Y yo estoy para él para ayudar, ¿no? Él es como una parte de su equipo. Y por eso les damos... Y yo, de parte mía, les doy muchas gracias por apoyarnos. Por seguirnos. Y por siempre dejar esos buenos comentarios. Pues, amigo mío. Entonces. Conmigo será hasta el día martes. Cualquier pregunta ya lo saben. Manden al Instagram. No voy a responder preguntas de... De gente que ya ha mandado sus preguntas varias veces. Porque, como les digo, ¿no? Es cuestión de... De darle pase a los demás. Sinceramente. ¿No? Entonces. Nada, pues amigos. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Saludos. Y nos vemos el día martes. Gracias.